Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Bueno y antes de iniciar con el video Como les había prometido cuando llegáramos a 60 mil suscriptores Regalaría este álbum El Map of the Soul 7 Así es de que aquí está Así es de que para participar es bastante fácil Y es que simplemente tienes que estar suscrito a este canal Mandarme captura en cualquiera de mis redes sociales Y otro punto que también voy a tomar en cuenta Aunque es secundario Es que me mandes algunos dibujos De los 7 integrantes de BTS juntos Aunque también pueden ser fanarts de cada integrante Es decir por ejemplo si te gusta Jimin Puedes hacerlo de Jimin o de Suga por separado Fanarts como de este estilo en blanco y negro O fanarts también de este estilo como tipo caricatura Y para participar tendrán una semana Es decir que el 15 de marzo será el último día para participar Y estaré anunciando al ganador días después Posiblemente el 16 o el 17 Y recuerden mandar sus imágenes en alta resolución Y que se vean bastante bien Incluso si las haces a mano Mándamelas escaneadas Y bueno en la cajita de descripción les dejaré más detalles Y bueno sin más iniciemos con el video Hey si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS Que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales Con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios Dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y Suga de BTS domina el top 20 de tendencias en Twitter por su cumpleaños BTS y ARMY han unido sus esfuerzos para celebrar el cumpleaños de Suga Suga cumplió 27 años en edad occidental El 9 de marzo Incluso antes de la medianoche hora coreana de la fecha Algunos hashtags relacionados con su cumpleaños Se hicieron tendencia en Twitter Después de la medianoche a excepción de las etiquetas relacionadas Con el día internacional de la mujer el 8 de marzo Los hashtags relacionados con su cumpleaños Se apoderaron de la mayoría de las 20 tendencias principales mundiales Estos incluyen Happy Birthday Youngie en el número 1 Genius Min Suga en el número 5 Hashtag Ayo Suga en el número 9 Y Hashtag Shinning Day o MinPD En el número 13 El hashtag coreano para su cumpleaños se traduce aproximadamente Como deseando a Youngie un cumpleaños brillante Que es un juego de palabras con el verdadero nombre de Suga, Youngie El 7 de marzo VT realizó una publicación en Vlive Para hablar sobre lo que iban a hacer para el cumpleaños de Suga Después de cierta persecución Llegaron a un acuerdo de que Jin Compraría una comida para los 7 en honor del día Poco después de la medianoche el 9 de marzo BTS compartió un video de los miembros Compartiendo comida y celebrando el cumpleaños de Suga con un pastel También compartiendo un video de Jin Pagando no solo por la comida de los miembros Sino también por los miembros del personal que asistieron Felicidades a Suga en su cumpleaños Y BTS se lleva su octava victoria para On en Inkigayo Felicitaciones a BTS por ganar el primer lugar con On en Inkigayo de SBS El segundo lugar fue para fiesta de Yswan Y el tercer lugar fue para Cole de Gaiko Los artistas de esta semana incluyeron I Day KB, Dreamcatcher, Rocket Punch, BTS, Spectrum, 3J, Iswan, About You, NCT 127, Errim, MCND, Jessie, Luna, Cherry Bullet y Pentagon Y el luchador de la UFC Brian Ortega presuntamente abofetea a Jay Park durante un reciente evento de la UFC Según los informes el luchador de la UFC Brian Ortega abofeteó a Jay Park cuando acompañaba al luchador Jung Jae Sung, Korean Zombie, durante el UFC 248 La noticia fue lanzada por primera vez por el periodista de ESPN Ariel Huelgani Quien tuiteó El artista de música coreano Jay Park, que se desempeñó como traductor de Chan Sung Jung Durante su reciente aparición en el programa Fue abofeteado por Brian Ortega durante el evento de esta noche Park me cuenta Se produjo una pelea y luego se rompió Ortega cuestionó la traducción de Park en el programa Park me dijo que Ortega se le acercó Mientras que Korean Zombie fue al baño y le preguntó si era Jay Park Park dijo que sí Según Park, Ortega le dio una palmada Continuó Según el presidente de la UFC Dana White, Brian Ortega y el peleador coreano se pelearon Lo que es completamente diferente de sus personalidades Zombie ni siquiera habla inglés Así que no sé qué demonios podría haber dicho Que haría que Ortega comenzara a volverse loco Pero sí fue extraño Después del altercado, Jung Jae Sung y Brian Ortega comenzaron a pelear Antes de que la policía de seguridad los separara La ira de Brian Ortega supuestamente surgió de la entrevista de Jung Chang Sung Con Ariel Huelgani el mes pasado Jay Park ayudó a Jung Chang Sung Hablar sobre cómo Brian Ortega lo esquivó Cuando no pudo aparecer en su pelea Programada en diciembre pasado debido a una lesión Más tarde Brian Ortega recurrió a su Instagram personal Para responder a la acusación diciendo Jay Park, bienvenido al juego de lucha No te sorprendas si te doy una paliza cuando te vea Y Junga celebra su cumpleaños con una transmisión especial Hoy es un día muy especial para ARMY Junga está celebrando su cumpleaños Y en las primeras horas del 9 de marzo en Corea del Sur Ha recibido el amor y apoyo de sus fans El idol está celebrando 27 años, 28 en edad coreana Y decidió hacer una transmisión en vivo Para poder compartir con ARMY ese día A través de la plataforma de B-Live Shuga interactúa con ARMY Les mostró su pastel de cumpleaños Y les jugó algunas bromas como fingir Que el live se había quedado congelado El idol también confesó que antes de debutar Su cumpleaños no era importante Pero gracias a que ARMY lo recuerda Y le demuestra todo su amor, se siente feliz También compartió algunos de sus hábitos Y dijo que no duerme mucho Solo 5 a 6 horas Esperamos que Shuga se cuide y duerma más ¿O tú qué opinas? Otro dato que compartió sobre sí mismo Fue su amor por los gatos Incluso ve videos de estos animalitos en internet ¿Será porque es un gato? Shuga también celebró con sus compañeros de BTS Todo el grupo fue a cenar barbacoa coreana Como regalo Jin fue quien pagó toda la cena También lo sorprendieron con un pastel Pero él admitió saber el plan Pues conoce bien a los chicos Felicidades nuevamente a Shuga Y hablando del cumpleaños de Shuga También Shuga celebró el cumpleaños Con el amor y apoyo de ARMY Jungi es un ejemplo de que si persigues tus sueños Puedes alcanzarlos Y mejorar lo que quieres para ti El chico de Daego ha crecido mucho profesionalmente Porque el talento siempre ha estado presente Hoy es su cumpleaños y muchos están mandándole mensajes Y vibras de felicitación El canal oficial de AL de K-Pop También subió un video De manera de felicitación a Shuga En el cual recopilan los momentos Más increíbles del rapero en el escenario En cada una de las canciones En las que hicieron performance Desde su debut hasta el día de hoy En la cuenta oficial de BTS en Twitter Subió un video En conmemoración al rapero Jimin entra en una sala En donde se encuentra a todos los integrantes Sentados en la mesa El bailarín trae un pastel Que tiene las velas Listas para que Shuga la sople Shuga inmediatamente que ve el regalo Se llevó las manos a la cara En gesto de que estaba emocionado Y luego la sopla Todos se aplauden muy emocionados Con el hashtag Happy Birthday Youngie Y hashtag Shuga Day Están mandando todo el amor Apoyo y felicitaciones al idol Que cumple 27 años Él ha cambiado tanto sus vidas Y lo más importante Los ha inspirado Para continuar sus sueños ¿Ya le mandaste Tus felicitaciones a Shuga? Y bueno Continuando con este especial Del cumpleaños de Shuga Eso es lo que significa Shuga para BTS Los chicos siempre han externado El cariño que sienten Por el resto de los miembros Después de haber compartido Tantos momentos especiales Y han crecido juntos ¿Te imaginas Qué es lo que piensa Cada integrante Sobre el rapero? RM El líder del grupo Piensa que Shuga Es una persona Con mucho potencial Y con sus propias formas De expresarse De esa forma Se presenta como alguien Que es muy apasionado Por la música Y quien tiene una actitud Muy original Jungkook Desde la perspectiva De Jungkook Shuga es una persona Muy realista Y por lo tanto Le resulta neutral Ser estricto Y apasionado Con lo que hace El idol Piensa que esta es la razón Por la cual Su trabajo Siempre da buenos resultados Debido a su compromiso Además su carácter Lo lleva a ser directo En sus instrucciones Esa precisión Lo convierte En alguien muy bueno En lo que hace Jimin Jimin piensa que Aunque Shuga Es un poco inexpresivo Tiene la habilidad De hacer sentir bien A las personas A su alrededor Además le gusta Que pueda expresar Sus opiniones De una forma directa Sin dar rodeos Ni disimular su opinión De esta forma Shuga es alguien honesto Pero cuidadoso Con las palabras Shuga siempre ofrece Una buena retroalimentación A los miembros Así que es fácil Aprender de él Además nunca duda En ofrecer su ayuda V Deje un coincide Con Jimin Y piensa que A pesar de que Shuga es alguien Que no habla mucho Es una persona Muy trabajadora Y que aporta Cosas muy buenas Al grupo Siempre trabaja Arduamente Y se compromete Con sus actividades En cuanto a sus habilidades De rap V piensa que Su compañero Es muy bueno Además de que Puede manejar Diferentes estilos De rap De manera genial J-Hope J-Hope Percibe a Shuga Como alguien muy talentoso Y admirable Ha sido testigo De sus habilidades Así que puede decir Que es muy bueno Cuando se trata De componer Nuevas canciones Debido a ello J-Hope Piensa que Shuga Es uno de los miembros Más influyentes En los álbumes de BTS Jin Jin concede Que al hablar de Shuga Estás hablando De alguien sumamente talentoso Su pasión por la música Lo ha llevado a desarrollar Habilidades en la producción musical Las cuales se han visto reflejadas En los discos de BTS ¿Y BTS cancelará su gira mundial? BitHit habla al respecto Debido al incremento De casos del coronavirus En Corea El gobierno ha tomado Medidas de salud Con el fin de evitar Más contagios En las medidas implementadas Estuvo la cancelación De todos los eventos Que reunieran a grupos Grandes de personas Por este mismo motivo Varios grupos Y artistas De diferentes áreas De entretenimiento Cancelaron o pospusieron Sus conciertos Fan meetings Y otras actividades parecidas Donde se reunieran los fans Incluso los shows de música Que las diferentes cadenas De televisión Realizan de manera semanal Se han llevado a cabo A puerta cerrada De manera que ni los idols Ni los fans Tengan que exponerse al contagio Con grupos grandes de personas Una de las cancelaciones Que más ha sonado Son las fechas de BTS Que tenía programadas en Corea Como parte de su tour 2020 Las fechas planificadas Para el mes de abril Se llevarían a cabo En el Olympic Stadium De Seúl Sin embargo BitHit Entertainment Anunció Que por medidas de seguridad Reunir una cantidad Tan grande de personas Podría no resultar Una buena idea El resto de las fechas De la gira Se han mantenido Tal como estaban planeadas Sin embargo Más casos del coronavirus Han aparecido En diferentes partes del mundo Lo que llevó a los fans A cuestionarse Si también deberían ser canceladas Si bien muchas fans Han estado esperando bastante Para poder ver Al grupo de K-pop Más popular del momento También hay muchos Que han externado Su preocupación Por su propia salud Y las de los chicos De BTS Debido a ello BitHit Entertainment Ha recibido muchas preguntas Al respecto Sin embargo Cuando recientemente Se les preguntó Si habría modificaciones En los planes de la gira De la forma En la que también pasó Con Seúl La respuesta fue Que no tenían nada Que decir al respecto Posterior a ello Las fans Han intercambiado Puntos de vista Y externado Sus preocupaciones A través de las redes sociales Sin embargo Esperan que para el momento De la gira El resto de los países Hayan logrado controlar Los daños Causados por la infección viral Y Jimin revela Su verdadera edad Con ayuda de este filtro Con el texto De buenas noches Jimin compartió Tres fotografías suyas Donde vemos usándolo Uno de estos populares filtros Que determinan La alternativa correspondiente Para una situación específica Solo mediante los rasgos Y las expresiones En tu rostro El vocalista de BTS Optó por utilizar el filtro Que se encargaría De revelar Cuántos años tienes De acuerdo a tu apariencia Mientras los gestos Con sus ojos Y la boca se modifican También la edad mostrada Por el filtro cambiaba Dejándonos ver De forma que Jimin Era reconocido por la cámara Como una persona De 28 13 Y 23 años Además el idol Adjuntó a su post Una foto Donde se le ha escrito Con un marcador De texto negro ARMY fue bueno verte Gracias Mensaje que hace referencia Al V-Live Que los 7 miembros de BTS Realizaron en honor a Suga Hace unas horas Y BTS habló del Rey León Y su conexión En el Envideon En un video revelado Por medio de la cuenta De YouTube Bangtan TV Los chicos reaccionaron Por primera vez Al clip oficial de On En donde se sorprendieron Por la producción Y haciendo una comparación Dijeron que parecía Una película de Netflix Después del Dance Break Los chicos se sorprendieron De como una muralla Que lo sobrepasaba De La Roca Se parece mucho Al clásico de Disney Del Rey León Película del año 1994 Que hace un tiempo Tuvo un remake Jin fue el primero En hacer algunas observaciones Inmediatamente Que vio La Roca Les comentó a los chicos Esto no es El Rey León A lo que el resto del grupo Se queda inmerso Viendo el clip Con expectativas Y Suga le contesta Simba no Es cuando cargan a Simba El divertido y singular momento Comienza en el minuto 4.40 A continuación Te dejo un poco De este momento Lo que demuestra Que ni siquiera Los miembros Controlan al 100% La temática De los videos ¿O tu que opinas? Y V de BTS Da a los fanáticos Este mensaje conmovedor Sobre su música En una transmisión en vivo V de BTS Y RM Se sentaron para hablar Con los fanáticos Antes de realizar Una presentación En el Music Bang La charla era Sobre cómo lo están haciendo Durante sus promociones actuales Y para enviar mensajes De bondad Y aliento a las ARMY V expresó su felicidad Del desempeño De sus videos Y álbumes musicales Recientemente Lo cual No debería sorprendernos Dada la cantidad De récords Que han estado rompiendo De izquierda a derecha También mencionó Lo emocionado Y orgullosos Que estaban De ser parte del host Para el popular drama Y The One Class Y acredita sus crecientes habilidades Como compositor Por permitirle Tener esa oportunidad Añadió que también Ha preparado Otras canciones En solitario Cuando no está ocupado Promocionando Sin embargo V destacó Que aunque ha sido agradable Romper tantos récords Y ver a BTS Haciéndolo tan bien Lo que realmente quiere Es que los fanáticos Se centren En cómo se sienten Cuando escuchan su música Ya que él quiere Que sus canciones Sean curativas Y reconfortantes Para los ARMY En lugar de preocuparse De ocupar un lugar Destacado en las listas Y ganar premios ¿Quieren que los fanáticos Recuerden Porque están escuchando Su música En primer lugar Esta por las sensaciones Que les da ARMY agregó Que ya ha batido Tantos récords Y ya no es importante Que intenten Seguir mejorando Y simplemente Están felices De lanzar música Que aman Y esperan Que los fanáticos También amen Que dulce mensaje ¿O tú qué opinas? Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré Las cuatro versiones A una sola persona Del nuevo álbum De BTS Map of the Soul 7 Y esto es todo Lo que sabemos De la tarjeta rara De crédito De Jin de BTS En caso de que te preguntaras Que hay en su billetera Es uno de los pocos elegidos Para sostener Esta carta El 9 de marzo Hora coreana Los miembros de BTS Acudieron a Twitter Y celebraron El cumpleaños 28 de Suga Con dos videoclips Tomados durante la cena De cumpleaños Cuando Suga le agradeció A Jin por pagar La comida completa Los fanáticos Investigaron la tarjeta De crédito Del miembro más grande Que apareció brevemente En el video Según los fanáticos La tarjeta Es una tarjeta negra De Hyundai Que la compañía ofrece Principalmente a los consumidores VIP Al 0.05% Solo 9999 personas Pueden portar Esta tarjeta Lo que convierte A estos titulares En uno de los grupos sociales Más exclusivos de Corea Disponible solo por invitación El titular de esta tarjeta Es aprobado personalmente Por el vicepresidente De Hyundai Card Los titulares Pueden disfrutar De beneficios Tales Como servicios relacionados Con viajes Cultura Y consejería También cupones Para lujosos hoteles Y servicios de belleza Sin hablar de un ascenso gratis A vuelos de primera clase Con una cuota anual De membresía De 2 millones de wons Aproximadamente 1700 dólares Los fanáticos hablaron Sobre como el pago de Jin Para la cena de cumpleaños De Suga Posiblemente no fue nada En comparación Con el límite De la tarjeta de crédito Algunos comentarios incluyen Dios mío El más joven y rico Kim Seok Jin Me olvidó por completo De la línea de rap La línea de rap Que tiene la realeza Por sus honorarios musicales Posiblemente sea muy rica Cool Con esta tarjeta Jin va a construir Su historia de arce Otros exclusivos portadores De esta tarjeta Son G-Dragon y J-Park Y Jimin se transforma En la versión coreana De Ricky Martin J-Hope peinó a Jimin Con el típico copete Que utiliza el cantante Ricky Martin El parecido le recordó A uno de sus éxitos Más conocidos Living la vida loca E incluso cantó Una parte del coro A continuación Te dejo este video Que se hizo bastante viral En redes sociales Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Año Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 70 mil suscriptores Regalaré las 4 versiones De Mappos de Soul 7 ¡Suscríbete al canal!